Ecuador, mi color como te quiero, el huevo. ¿Qué? Y no lo puede ser. Me mintieron a estos infelices. Pero a Marucha nadie le ve la cara de tu mundo. Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Interrumpo algo? No, 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 Marucha. ¿Qué necesita? ¿Por qué está aquí? Venía a aparecer una llamada. Pero creo que me voy a ir a otro locutorio porque siento que el ambiente aquí está como... como raro. ¿No lo sienten? No, no. Raro. Digo. Hasta luego. ¿Tú crees que se dio cuenta? No, 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 no creo. No sé tú, pero yo la vi a la Marucha demasiado tranquila y ella no es así. No, no, no. Es imposible. Marucha hubiese hecho un relajo inmenso. Además, ella no tiene cara para reclamar después de lo que se inventó. Vámonos, flaco, que no hay nadie aquí. ¡Camila! Flaco, está todo apagado. ¡Camila! ¡No hay nadie! Marilita. Ay, mi Iván. Fui a la casa de tus abuelos y me dijeron que ibas a estar aquí. ¿Sabes algo de Camila? Me dejó esta carta para que te la entregara. ¿Qué es? No me preguntes más porque no te voy a decir nada. Chao. Jaime Iván, cuando recibas esta carta ya estaré volando a otro país en donde me quedaré por un buen tiempo. Decidí aceptar la propuesta de los productores chilenos. Te quise mucho. Camila. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, mi amor. Sí, quiero casarte conmigo. Pero ya llegué a mi límite y no te puedo perdonar lo que me hiciste. Esa relación se termina aquí. No me pidas más oportunidades porque simplemente me quiero mucho y no tengo que tolerar otros días de dolor. Gracias por todos los días buenos que con el tiempo son los que me permitirán olvidar todos estos días malos. Adiós, nina. Por tu bien no me busques, que será inútil. Nunca más te veré con amor. Nunca me imaginé que sufriría tanto por amor, mamá. y ahora me siento tan vulnerable. Me da miedo todo. Mi hija, no te sientas así. Tú eres una mujer fuerte, hermosa, talentosa. Ay, me da tanta pena haberte hecho daño. Ya olvídalo, mamá. No solo fue culpa tuya. Sandro también tuvo mucho que ver en esto. Él es un manipulador. Sí. Y lamentablemente yo no me di cuenta a tiempo. Pero ahora va a ser diferente. Vas a estar lejos de todas las personas y de todas las situaciones que te hagan daño. y vas a tener un futuro brillante. Ella lo va a saber. Y como te prometí en casa, voy a respetar todas las decisiones que tome. Gracias, mamá. Gracias, de verdad. Y ahora descansar, ¿sí? Que el viaje es largo. Sí. Gracias. Gracias. Descansa. Adiós, hermosa, mamá. Adiós para siempre. Y no volver sin que sea el último y volverás a ti. A ti. Así que se fue a Chile. Sí. Y no quiere saber nada más de mí. Yo sé. Yo sé que me lo marezco, pero no puedo aceptar que perdí a Camila. Pero ella es tan buena y te ama. A lo mejor te perdona. Me dijo que no lo hará. Yo no puedo perder a Camila. No puedo perder a Camila, jovenita. No, yo no. Yo no me voy a quedar aquí. Mañana mismo compro un pasaje para Chile. Pero ni siquiera sabes dónde vive. No importa. Voy al Canadá y pregunto por ella, pero mañana yo tengo que conversar con Camila. Bueno, ya, 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 flaco, ya. Ya no seas necio, por gusto, ya no. Aquí, en Chile, donde sea, te va a decir lo mismo. Se acabó, se terminó. Ya seas varoncito y asúmalo. Por prima volta estoy de acuerdo con este ragazzino. Ella ya no te quiere en su vida. Entonces, sea respetuoso. Respete la decisión de ella. Ñaño, escucha a tu abuelo. No es insato, Ñaño. Ella está muy dolida. Si te ves, se va a poner peor. Mejor deja que pase el tiempo y ya, pues, con cabeza fría se pueden tomar mejores decisiones. el tiempo lo cura todo, hijo. Yo no sé qué hacer sin cabrón. Bueno, creo que ha llegado la hora de regresarnos a España. Juliana, ven. Ven. Ay, Carlitos, ¿me estás viendo? Sí. ¿Y en qué piensas? Pues en nosotros. En que ya no me siento culpable. Que ahora sin Marucha no hay nada que nos impida ser novios. Bueno, sí, sí, sí quieres. Claro que quiero. Te prometo que quiero, pero la verdad me estresa mucho esto de estar escondiéndonos yo así vestida de hombre. Y cuando la gente se entere vamos a tener muchas cosas que explicar. Bueno, tienes razón. Hubiese sido mucho más sencillo que recuperaras tu memoria. Pero a mí no me importa. Yo, aunque no sepa tu nombre, igual te amo mucho. Yo te amo mucho a ti. Entonces, ¿qué dices? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? Sí. ¿Que sí? Sí. ¿Que sí? Novia mía. No sé por qué estás triste, pero puede que se te pase con un helado. ¿Un helado? Sí. Cuando yo estaba mal, mi mamá me compraba un helado de chocolate. Bueno, nosotras tenemos que regresarnos a España. Pero yo no quería irme sin darte la bendición, hijo. No es justo que tengas que sufrir así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo te va a ir bien. Vas a ver que tú tienes que encontrar la felicidad. Amén. Hermosa. Te quiero contar que... Aunque esté lejos de España, yo siempre voy a cuidar de ti y de tu abuelita. ¿Me vas a ver? Aún no sé. ¿Pero vas a ir? No sé, Julio. Pero pronto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que nos vamos al aeropuerto, ¿ya? Oye, Flaquito. ¿Y tú qué vas a hacer cuando vuelvas a España? No sé si quiero volver, ñaño. Quiero aprovechar que están en la parada del campeonato español. Y después veo si compro pasaje o no, no sé. Ahora el fútbol no me hace feliz. No puedo. No, Flaquito, por favor. No me digas eso que me... No sé, que me partas el corazón. ¿Qué hago? Ay, ñaño. ¿Sabes qué? Descanse, como dicen en mi barrio, ¿no? Con cabeza fría se toma mejores decisiones. Así que ya, descanse. Bueno, bueno, que nos vamos al aeropuerto. Vamos, que nos quedamos en el avión. ¿Vuela? Se nos va el avión. A ver, vengase. A ver, a ver. Yo voy después de ti. Eso, eso. Vamos, corre, corre. Eso. Y bueno. Ay, ya, le dije que quería ser su novia. Ay, me encanta. Me gusta mucho porque tú me encantas de novia de Carlitos. Ay, no, así es como la llora de Marucho. Ay, menos mal le gusta a usted, bachita, porque estoy segura que cuando doña Enriqueta se entere que soy mujer y que soy la hija de Alfonso de la Plata, se acabó la felicidad. Me va a querer fuera y va a querer que vuelva la Marucha. No sufras antes de tiempo. Mejor disfruta tu relación. No le voy a negar que también tengo mucho miedo de que Carlitos se entere quién soy y se decepcione. No. Si es negativa, si él te ama, te va a comprender. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a otra cosa. ¿Sabes qué? Estoy preocupada porque no logro conseguir información de Sandra. Ay, pero mire, lo que yo necesito es un documento que me demuestre que Sandra y mi exnovio fueron los que estafaron a mi papá y a la gente del banco. Eso. ¿Sabes qué? A Sandra le he visto abrir mucho una caja fuerte. De pronto ahí está esa información que tú quieres. Y con lo fácil que es abrir una caja fuerte. Ay, no seas negativa. Que cuando la voluntad y la suerte se alinean, grandes cosas suceden. ¿Sí? Y estoy feliz. Estoy feliz. ¿Mi novia de Carlitos? Me duele tanto ver a mi nieto así. Ah, es que a veces el hombre, no, 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 no pensamos en la consecuencia de nuestro acto. No, tranquila, es joven, va a aprender. Mañana es tu cirugía, viejo. Ah, sí, eso no se me olvida, tranquila. ¿No será mejor avisárselo a Jaime Iván? ¿Mapá qué? ¿Con todos los problemas que tiene uno más? No, además el médico dijo que era una cirugía sencilla. Entonces, hacemos lo siguiente. Hago la cirugía, salgo de los pedales totalmente recuperado y ahí se lo contamos, ¿eh? Pero, viejito, prométeme que no te me vas a morir. Que vas a salir bien de esa cirugía. Prometo solemnemente, en nombre de nuestro amor, ¿eh? Que vas a salir así, totalmente recuperado y con una salud increíble. Bueno. ¡Eh, güagón! ¡Oh, oh, oh! ¡Holik bloz! ¡Eh, güagón! Don, ¿qué pasa? Y yo se la paso. Ay, por Dios, qué conchudo que es usted. Cortejando a mi hermana delante mío. Ay, niñita, toma. A ver, vaya. El amor es efímero. El amor es fugaz. Además, le recuerdo que fue usted la que me ha echado, ¿eh? Y no es que yo sea pájaro de un solo nido. Pues, ¿sabe qué? A trinar a otro lado, pajarito. Porque conmigo no hay tal. No, pero, Enriqueta. Qué bueno que los encuentro a todos. En especial usted, doña Enriqueta. ¿A mí? ¿Y yo qué conmigo? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Simplemente que vengo a botarlos y desalojarlos de la casa para dejarlos en la calle, tal y como ustedes lo hicieron conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted no puede hacer eso, Maricheta? Yo estoy hablando con la dueña del circo, no con el mono. Pues, entonces, no puedes desalojarnos de nuestra casa. Ay, usted es tan graciosa, Enriqueta. Yo tengo suficientes pagares y letras de cambio que certifican que usted me debe muchísimo dinero para que lo sepa. Así que usted me paga en este momento o esta es mi nueva casa y se larga. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Que te veo todo nervioso? Es que hoy mismo es la cena con los papás de Fernanda y no sé qué ponerme. Mira que tienes el clóset lleno de ropa. Pues sí, pero es pura ropa de entrenamiento y no puedo ir a casa de Fernanda con esta ropa. Pero andas con la ropa así, entrenamiento, si se te ve bien igual. ¿Cómo pretendes que vaya a una cena con la ropa de entrenamiento? Además, su papá tiene que ver que anda con un buen tipo, un buen hombre. Y quiero que generas la mejor impresión. Es más, ¿sabes qué? Por Fernanda voy a ir a comprar ropa nueva. ¡Eh, Pérez! Yo sé que tú tienes buenos gustos con las mujeres, pero en esto de la moda, el estilo, la etiqueta, Ulises de la Cruz es el mejor. Y el asesoramiento te va a servir gratis. Siga jugar inglés. Vamos. A ver, ¿y a dónde quieres que nos vayamos desde nuestra casa? Por mí que se vayan abajo de un puente, pero de que se largan, se largan. Eh, eh, Maruchita, pero no seas tan cruel. Mira, mira que tú no puedes actuar así con estas dos damas. Además, recuerda que, que yo no puedo vivir lejos de estas dos señoras tan distinguidas, ¿eh? Ay, Tito, pero es muy sencillo. Y si ellos se quieren quedar aquí, que Enriqueta me pague lo que me debe y ya está. A ver, a ver, a ver. A, a, abuela. Dígame usted, ¿cuánto le debe a Marucha? Mucho. Y le recuerdo que los documentos que tengo yo son legales. Los pagarés y las letras de cambio son documentos crediticios válidos. Pero no tan válidos como mi casa. Así que si no te vas, voy a llamar a la policía. Ay, Enriqueta, eso no va a ser necesario, porque yo ya lo llamé. ¡Policía! ¿Cómo le han dado palo a este niño por lo que va a hacer? ¿Cómo le va a hacer eso a esa guapa dos santos? Si la quieren bastantísimo, le quieren dar veneno a camiones. ¿Cómo le va a meter cachos también? Tan buena moza que es esa guapa. ¿Cómo es? ¿Ya dejas de estar viendo esas p******os hermanos? Yo no sabía que vos eras tan pendiente de la farándula, oiga. Eso también es verdad. Bien farandulero sos vos, ¿no? En vez de estar pendiente de esas p******as, debería estar pendiente de la organización de los partidos, modesto. Vos ni digas nada, Esnan. Cuatro notas te sacaron con los ridículos y quisiste ir desmayando. No quedaste muy bien. Te daban. Vos sabes que casi me desmayo, ¿no? De la rabia, de la ira, de la incompetencia tuya. De verdad, modesto, hay que estar mucho, pero mucho más pendiente de esos clásicos que nos matan los muchachos a piedra. Yo les di las piedras, Esnan. Venían de abajo. Vení, capitán. Ahorita vengo y seguí viendo tus programas, no te preocupes. Te quitamos más tiempo. Ya vengo para que sigamos organizando lo del partido, pues. Vení, capiñonesito. ¿Qué? Ay, sí. ¿Y ahora qué va a pasar con esa muchacha en Chile? ¿Ah? No dan seguimiento, no dejan nada. No, 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 jefe. Espere un momento. Yo voy a conseguir ese billete, pero dime un poco más de tiempo, por favor. Si no paga, deberán desalojar inmediatamente. Ay, ya, ya, por favor, dejen de hacer tanto show. Necesito que saquen sus cosas porque quiero poner las mías y me estorrobar. A ver, mira, sobrina, sobrina. Un poquito más de compasión con esta pobre gente, ¿eh? Ya, 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 está bien. No tienen que vivir abajo de un puente. Vivirán en el locutorio y trabajarán en él y cada centavo que hagan será para pagar mi deuda. Y hay de donde no consigan el dinero rápido, porque si no lo consigan rápido, el locutorio también será mío. Marucha, se nota que nunca tuvo corazón. Qué bueno, amiga. Me alegro tanto que todo esté bien por allá. Igual sabes que puedes contar conmigo siempre, ¿no? No dejes de llamarme, que te extraño mucho. Bueno, te mando un besito. Bye. ¿Era Camila? Sí, ya está más tranquila ya. Y está a punto de empezar su programa en Televisión Chilena. Ah, qué bueno. Qué bueno, te aseguro que el cambio le va a sentar muy bien. Sí, pero igual a mí me da penita que se haya ido mi mejor amiga. Bueno, pero ella hizo lo correcto, ¿sabes? Recuerda que para tener resultados diferentes hay que hacer las cosas distintas. Oye, ¿y su mamá está con ella? Sí, sí, la está acompañando. Ojalá esto le ayude a olvidar. Sí, seguro que sí. Pero tú no te desanimes. No te desanimes porque ustedes van a seguir siendo amigas a pesar de la distancia. Pero nosotras gramos inseparables. Para que no estés así, ¿qué te parece si nos vamos al murcielagario? Ah, hay un recital de un chelista muy bueno. Vamos, mi amor, en serio. Además, las copas nunca fallan. Conocer buenos desconocidos te harán ver que la vida es diferente. Ya que estamos en esto de la sinceridad... Ajá. No. No, no quiero ir a ese lugar. Lo detesto. ¿Pero por qué, Marley? Porque sí, porque... No, no, es que yo no sabía que te incomodaba la gente libre. ¿Qué pasa? No me incomoda eso. Lo que me incomoda es que nuestra relación no vaya para ningún lado. Lo que me incomoda es estar en ambientes y en lugares donde claramente no encajo. Y donde tengo que fingir que soy feliz contigo. Así que tú tranquilo, ñaña. Que yo me encargué de dejar a doña Sarita y a Juliana embarcadas en el avión, sin problemas. Gracias, ñaño. No sé cómo pagarte todo lo que haces por mí. No, ñaño, si tú no tienes nada que agradecerme, ¿no? Si somos panas, ¿ah? ¿Tú harías lo mismo por mí o no? ¿Estás listo, figurita? Listísimo, doña. ¿Hoy tiene chequeo o no? Sí, sí, rutina. Tan rutinario que hasta me estoy acostumbrando. Vamos, los llevo. No, 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 flaquito. Tú no has descansado casi nada. Mejor quédate, recupérate. Después nos vemos. ¿Seguro? Ustedes saben que yo estoy aquí para lo que necesiten. Sí. Por supuesto. Venga, denle un abrazo al nono. Un abrazo fuerte, caro. ¿Seguro, nono? Siento como ese abrazo... como despedida. No, no, para nada. Es que, es que hacía tanto tiempo, tanto tiempo que no te demostraba cuánto te quiero. Yo sé, yo sé que ustedes me quieren mucho. Pero soy yo el que, el que ha sido un mal nieto todo este tiempo. Sí, 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 no, no. Y les pido que por favor me perdonen. Bambino, usted ha cometido un error grande y que le va a costar mucho, mucho. Pero en la vida, en la vida, todo pasa. Todo pasa. Se va a recuperar y además la tranquilidad que la nona e yo estamos siempre acá. Siempre para apoyarlo. Capizzi. ¿Cómo me ves? Ahora sí pareces un hombre de bien. De bien adentro. Ya, ya, ya. Ahora sí, ñaña, ya estoy súper nervioso. Pensaste o no con lo mismo. Mira, te voy a decir algo. Mira, tú eres una persona que vale oro. Tú eres un negro 10 sobre 10. Si tus suegros no logran ver eso, es porque no valen la pena. Tienes razón. Todo esto que estoy haciendo es por Fernanda. Porque me encanta esa mujer, porque la amo y... Bueno, si me toca que su familia me rechace otra vez, que me rechace. No digas eso. No digas eso de la mente. Tienes que ir con mente positiva. Ya saber que le vas a agradar. A ver. Pues sí. Bueno, me voy. ¿Qué más? Nos vemos. Suerte, ñaña, suerte. En pocos lugares del mundo se vive el fútbol como se lo vive en Argentina. Y es que no es para menos. Un equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Es un equipo que promete. Y con jugadores estrellas como Burgos en el arco, un jugador que ya actualmente está jugando en el Atlético de Madrid. Y como Zanetti, que desde el 95 está jugando en el Inter de Milán. Y por el cual se ha pagado 6.5 millones de dólares. No cualquiera recibe un cheque como eso, ¿no? Estos guamblas argentinos, la verdad, me dan no sé qué, una cosita así. Además, son terribles y con Bielo a Bielsa ahí parado en la zona técnica. Es solo comerlo que tiene talla de técnico. No te pongas así, Hernán, no digo... Ay, Modesto, si nos vamos a poner... Vos también has hecho un buen trabajo con mi amiguito. Sí, sí, sobre eso. No te pongas así, te lo voy a seguir esa. Ponete a comparar, ponete a comparar. Yo también pongo a comparar al presidente de la federación como ese no deja a los jugadores en el vuelo, si está organizando las cosas, no se gasta la plata. Ese sí sabe cómo dirigir una federación. Tiene todo un día mecha piedras y ya aguanta. Le suelto un hito, es rapidito. Rapidito, respeto. Sí, respeto. Ya, ya. Prezi, bolillo, por favor. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Podemos, por favor, concentrarnos en la alineación de Argentina? Sí, concentrado en el... Para saber qué planteamiento más o menos nos va a ocupar Bielsa. ¿Quién? También los gauchos cuentan con Simeone, que es un crack del balompié argentino. Y además, ahora juega en Lazio y viene triunfando de sus últimas temporadas durante estos dos últimos años. Simeone, junto a Crespo y a Verón, le devolvieron la Copa a su equipo luego de 26 años. Además, vienen ganando la Copa de Italia y la Supercopa de Italia frente al Inter de Milán en un recordado partido que terminó 4 a 3. Y así, podría seguir hablando de muchos más jugadores, pero nos faltaría programa. Es importante analizar al equipo argentino. Merece respeto, merece estudio, no un análisis de cinco minutos. Ojalá el profesor Gómez haya sacado su libretita para poder anotar una buena táctica. Y de esta manera, pues, los albicelestes no corran por la cancha como Pedro por su casa. Pobre memoria es aquella que funciona mirando solo hacia atrás y no torna sus ojos para mirar hacia adelante. Si dejeras de alentar tanto a otros equipos, te darías cuenta que en el camino hacia el Mundial, la selección ha ido dejándolo todo. Ese Ecuador libre y democrático puede ser también un país de soñadores. Además de la excelente participación que han tenido nuestros muchachos en la selección, nosotros también... Para y ninguna cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vicente, nosotros también contamos con jugadores de talla internacional como Ulises, Caviedes y el King. Y lo sabes. Pero bueno, ya volvemos con más de la cancha con Román. No se vaya. King, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, King. ¿Y qué tal el vuelo? Pues bien, un poco de turbulencia, pero ya estás acostumbrado. Bueno, les tengo una sorpresa. Cociné comida alemana porque viene todo bueno. No sabía que iba a venir mi abuelita. Ella es bien especial. Tranquila, mi amor. Ya yo estoy acostumbrada a que la gente me trate mal por mi dolor de pie. Yo abro. Abuelita. Hola, amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí, bien. Llegué tarde. Perdón. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida, bienvenida. Gracias, cobotita. ¿Él es tu novio? Bueno, lo acabamos de conocer y el chico es muy bueno. Muchas gracias. ¿Y trabajas en algo? Sí, soy futbolista. Digo si trabajas en algo de verdad. Abuela. Por favor, no me vas a decir que patear una pelota va a ser un oficio. O sí. Mire, señora, el... Mira, ¿y a qué horas comemos? Bueno, este... Tengo una sorpresa. Te preparé la comida que te gusta, la comida alemana. Qué delicia. Pero qué pena, al mismo tiempo, mi amor. ¿Por qué? Porque estoy segura que este muchacho lo único que come es en cocafe. No le va a gustar la comida alemana. Abuelo. Su llamada ha ingresado a buzón de mensaje. Deje su mensaje después del tono. Bueno, mucho gusto. Camila dos Santos, sé tu nombre, lo que no sé es tu número de teléfono. Y así tiene que ser, porque yo no le doy mi número de teléfono a personas que no conozco. Regresa a verme, Camila, por favor. Mírame. Es increíble ver el buen corazón que tienes y cómo te preocupas por las personas. Quiero volver contigo. ¿Y qué esperas para besarme y abrazarme? Adiós, mi hija. Por tu bien no me busques, que será inútil. Nunca más te veré con amor. A veces creemos que el sufrimiento es el único destino que existe para nuestras vidas. ¿Pero por qué es así? Pues porque escogemos viajar por las pesadas cargas del dolor hacia el mismo destino de siempre. Pero ¿cómo no me van a decir que la cita era para una operación? Ahora el flaquito cuando se entere me va a matar seguramente. Tranquilo. Primero, la decisión es mía. Segundo, la operación es rápida. Y tercero, cuando ya esté todo bien, ahí se lo decimos. Ah, pero conste que yo no sabía nada. Ya deja los miedos, figurita. Mejor pongámonos a rezar, hagamos algo positivo. Bueno, pues mentira, ¿sabe qué puede hacer usted de positivo? Sentare cabeza, cásese de una vez. Eso. Y cara, si algo llega a salir en mal, Víctor, déjeme hablar. Si algo llega a salir en mal, por favor, cuide mucho de usted y de ese cabeza loca de nieto que tenemos, ¿eh? Ay, mi santo Dios. No, 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 no hable así, nonito, no hable así que la palabra tiene poder. Usted va a salir bien de esta, va a ver, usted es un roble. Usted va a salir bien, nonito, va a salir bien, va a salir bien. ¡Vamos! 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 Ya, ya lleva rato allá adentro Y todavía no sale No dice nada Yo no estoy aquí esperando, Dios mío Ya, basta, muchacho Me vas a marear con tanta vuelta Ay, yo no sé, nona Cómo usted puede estar tan tranquila, de verdad Se llama Fe Es que yo estoy segura Que nuestro señor está con mi esposo Él lo está protegiendo, hijo Sí, 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 Fe, Fe, Fe Pero ya, ya lleva mucho rato allá adentro Si dijeron que la cirugía era rápida Ya mucho tiempo ¿Tú crees que le pasó algo malo a Héctor? No, tú ¿Lo crees? No, 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 no Marilín ¿Te puedo decir algo sin desatar tu vida? Te siento un poco rara Estás extraña ¿Rara? Sí Lo que pasa es que No sé, tu mirada te delata Siento que el brillo de tus ojos ha eclipsado No es eso, Beto A ver Me siento incómoda con muchas cosas Tuyas No, no me das esa cara Te las he dicho varias veces Pero estás tan concentrado en ti Y solamente en lo que tú quieres Que lo que a mí me importa Lo que a mí me hace feliz Y lo que yo quiero No te importa No lo escuchas Pero, Marilín El tiempo que vale el cielo Lo comparto contigo Beto Eso no me sirve De verdad Inclusive cuando estoy en otro lado Mi pensamiento te persigue Beto Esa poesía no me sirve A mí lo que me sirve Es que entiendas Que vivir como pareja Convivir como pareja Significa que también Lo que a mí me importa Y lo que yo quiero Es importante No solamente lo que tú quieres Está bien Ok, ok Mira Yo solamente quiero sentir Lo que más puedo ¿Sabes? Porque de eso se trata el alma Y si de eso depende Pasar menos tiempo En el murcielagario Y pasar más tiempo contigo Lo voy a hacer Es más No sé Vamos a hacer lo que tú quieras Vamos a caminar Al mirador Vamos a filosofar sobre la luna Conversar sobre No sé Poesía No, 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 no Yo quiero ir a un karaoke Porque tengo ganas De cantar Y de bailar Ay, mi amor Eres tan lindo Gracias Gracias por cambiar ¿Y qué tal la comida? ¿Te gustó, mi amor? ¿Sabes a quién le hubiera gustado la comida? Esta comida ¿Te acuerdas, mi amor? Ese pretendiente que tú tenías Que era guapo Maldo Abogado creo que era, ¿no? Fabián Fabián se llamaba Mira, hasta el nombre Era lindo Fabián ¿Qué es eso? Abuelita No es momento para hablar de esas cosas Bueno, pero era simpático Y que atento Sí, pero yo creo que ya no tienen contacto, ¿verdad? No, ya no ¿Quién? Escúchame algo No has dicho nada durante toda la comida ahí ¿Por qué no cuentas algo de ti? Anda, cuéntanos ¿En qué posición juegas? Me hubiera encantado que te casés con él Eras de tan buena familia Con tanta presencia Y con un futuro maravilloso Pero bueno Las cosas a veces no salen como vos decías siempre ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ya basta, señora! Estoy harto de que todos me traten y me miren como alguien que no merece a Fernanda Ay, Dios mío Señor, no suelte la mano de mi esposo Ay, no nos desampare, Señor Ten misericordia de nosotros Y a mi nonita, por favor, no se me angusties ¿Sí? Doctor Doctor, ¿cómo salió todo? Bueno, hemos completado la operación Y hemos estipado completamente el tumor Pero lamentablemente Ya nos complicaron las cosas en el quirófano El paciente sufrió una descompensación ¿Qué significa eso, doctor? Señora Héctor cayó en estado de coma Se va a morir Se va a morir El contenido de la novela está inspirado en hechos reales Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción Con fines de entretenimiento No 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 No